2022, en plena época de la hiperconexión, donde todos de una u otra manera nos encontramos ligados o por lo menos accesibles, víctimas o beneficiarios de una pandemia que nos ha mantenido aislados por una parte, pero por la otra, inmersos en nuevos paradigmas. Hoy, que deberíamos sentirnos más seguros en nuestra intimidad, en nuestra zona de confort, en nuestro búnker personal que se llama casa o en el mejor de los casos, hogar, hoy nos sentimos más inseguros e invadidos que nunca. Fíjense nada más, los servicios financieros están cambiando, los nuevos medios de pago irrumpen en nuestra realidad cotidiana. Gracias a la pandemia declarada oficialmente hace dos años, el mundo entero tuvo que modificar su dinámica, migrar a un modelo de trabajo a distancia al que muchas empresas le tenían pavor. La economía tradicional tuvo que hacer una parada forzosa y obligada, bajar la velocidad intempestivamente para dar paso a nuevos modelos de negocio digital y así adelantar 10 años a lo que se había previsto en materia comercial y de medios de pago. Estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando, está cambiando los nuevos medios de pago. Cada vez el uso de medios tecnológicos y de contratación entre ausentes está cambiando, es posible hacerlo. Fíjense que hoy por hoy ya no utilizamos nuestra firma en los comercios para contratar o pagar bienes y servicios con nuestra tarjeta de crédito. Ahora utilizamos un cliente y ese cliente nos brinda una seguridad informática enorme cuando transaccionamos de manera remota. Están cambiando las cosas. Soy Alfredo Reyes, profesor de AFI México, socio director del Ex-Inf IT Legal Advisory y los invito a tomar el curso de medios de pago.